A menos de un mes del Gran Premio de México, la pista del Autódromo Hermano Rodríguez luce espectacular. Sin embargo, aún faltan detalles. El paddock principal y toda el área de la tribuna luce completa, pero aún está siendo resana. La parte del estadio donde existía el forosol y donde lucirá la S que dará el mayor espectáculo está al 95%. Pero ¿cómo afecta el Gran Premio de México a los vecinos del Autódromo? Hace aproximadamente medio año, no sé, había muchísima vegetación, muchísimos árboles y actualmente se ve muy pobre la deportiva comparado con como se veía antes. Entonces sí, pues sí, entristece un poco eso. Que al menos ya no hay puestos ambulantes, que había uno fijo ahí que tapaba toda la tienda. Pues supuestamente así que pasan las carreras, los van a volver a dejar poner. Supuestamente terminando las carreras, volvían a su lugar. Con imágenes de Alejandro Esquivel, información de Manuel Gutiérrez, Omar Ramírez Luquie, en línea con Medio Tiempo.